En este video te voy a enseñar cómo sacar código de Spotify para escanear. Para esto, primero deberemos asegurarnos de tener actualizada la aplicación de Spotify. Ve a tu tienda de aplicaciones, allí busca Spotify y verás si tienes que actualizarla o no. Luego de hacer esto, abriremos la aplicación de Spotify. Ahora, podremos conseguir este código tanto en una playlist como un álbum, como una canción. Deberemos primero llegar a un menú. En el caso de una playlist o un álbum, podremos seleccionar los tres puntos que aparecen en el medio. En el caso de una canción, podremos presionar en Buscar, luego en la barra de búsqueda, y aquí escribimos el nombre de la canción o el álbum. Podemos mantener presionado o presionar sobre los tres puntos a la derecha. Y si es una canción que estamos reproduciendo, vamos a ir a los tres puntos de arriba a la derecha. En este menú, bajaremos hasta encontrar la opción Mostrar código de Spotify, y presionamos allí. Aquí nos mostrará este código que podremos guardar o podremos compartirlo. Una vez que lo hagamos, si queremos escanear, vamos a Buscar. Luego vamos a la opción de la cámara arriba de todo a la derecha. Y una vez que abra, apuntaremos a un código o presionaremos en Seleccionar desde Fotos en el caso de que tengamos la imagen guardada en el celular. Cuando detecte el código, esperarás unos segundos y te enviará a la playlist, a la canción o al álbum correspondiente. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.